Para los cordobeses presentes esta noche A ver las palminas arriba los cordobeses La gente de Entre Ríos Oigan señores yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació este canto Chispando nada, bien abajo y en corredión Así tocaba el rock, el ritmo del cuarteto azul El pibre verdad, todos los pueblos rolan Y el cuarteto de oro Le dieron música alegría a mi ciudad Soy de la universidad, el alegría y el canto Le dieron música alegría a mi ciudad Soy de la universidad Soy cordobés, de un perrito y la joda Y no tomo sin soda porque así pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del par de y de la birra, madrugada sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, de un perrito y la joda Y no tomo sin soda porque así pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del par de y de la birra, madrugada sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital El orgullo de ser cordobés El orgullo de ser cordobés Dos Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Esto del año tunga tunga del mejor Es nuestro rock and roll Y al poder lo labramos Soy cordobés porque hay que descansar De todo lo que bailamos con Jiménez Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los tripes porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los tripes porque a color ¡No vamos! Soy cordobés y me gusta el hilo y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega más Pegá más, pegá más Soy cordobés y me gustan los bailes Y el recinto en el aire si tengo que cantar Soy de alta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Hoy jardines, minos, atalleres, tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verdido ¿Dónde está el lo celeste? ¡Levante las manos los que conocen Córdoba! Entonces más de uno debe saber quién está en el alberbe ¿Alguien lo sabe? Por supuesto, está el pirata más famoso del país El señor Rodrigo Alejandro Bueno, señores El pirata cordobés De la ciudad de las mujeres más lindas Del perni de la birra Maduraba sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés y me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega mal Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas Del perni de la birra Maduraba sin par Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada por si nadie se dio cuenta De... 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 Lo decimos todos, eh De... 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 De Córdoba Capitán ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y os voy a enseñar! ¡Otú tienes orgullo de ser cordobés, cuartetero, rodriguero! ¡Hasta los jueves! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bueno! ¡Que eso! ¡Nos que ha sido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias!